¿Qué le defiendan? A ver. ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Esa tú vas! ¡No! ¡Ay! ¡Yo por qué! ¡A ver! ¡Ay! ¿Yo por qué? A ver... ¿Está grabando? ¡No te ves, Emma! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Cállate! ¡Se le va a todo el dedo! ¡Qué bien! ¿Dónde están? Ahí, ahí por ahí, ahí está. ¡Ay, va, va! ¡Ay, va! ¡Ya vamos a entrar! ¡No manches! Es que lo aventan muy rápido. ¿Pero qué? ¡Ay, no te ves, Tomo! No vas a observar. Que entre a tu garganta. Se la van a chupar, se va a tragar. ¡Ay! ¡Ay, la burguesía! ¡Cielo! Pero... ¿Quién quiere más? ¡A ver, Julio, Julio! ¡Julio, Julio! ¡A ver, Julio! ¡A ver, Julio, Julio! ¡A ver, Julio! ¡A ver, Julio! ¿Para qué quieres que me ahogue con mis ojos? No, yo tengo tos de imagen, entonces me ahogo. ¡No! ¿Vamos a ver la película? ¡Ya no hay más! ¡Yo quiero! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya!